Música Soy conciliadora en equidad por el Ministerio de Justicia y del Derecho que en convenio con USAID y la Pastoral Social también pues se dieron a la tarea de traer el programa San Verano Bolívar El proceso de formación estuvo en el segundo semestre de 2023 la resolución solo la pudimos tener a partir del 5 de junio de 2024 y bueno, recién salida del horno precisamente para poder trabajar con la comunidad en lo que sabemos hacer y es ayudarles a dar un respiro en cada una de esas dificultades y conflictos que se generan a veces por malos entendidos y muchas veces por ser consecuencia de todo lo que ha vivido la comunidad de manera general entonces ser esas personas que les pueden ayudar a ellos a tener ese respiro y que puedan confiar en nosotros para ayudarles a resolver esas dificultades pues yo no diría tanto es un placer, es un honor que nos permite Dios tener con cada una de las personas de las comunidades para poder dar nuestro grano de arena en lo que sabemos hacer y es servir a la comunidad como tal es una manera de servirle al Señor también toda la violencia que vivió San Verano Bolívar cuando llega el programa de justicia y el derecho para trabajar a la formación de personas y que de ahí en adelante puedan tener el aval de una manera formal para trabajar el tema de conciliaciones en equidad en la comunidad para mí se me volvió como anillo al dedo porque es esa lluvia en verano que se requiere para el cultivo San Verano es un municipio agricultor entonces esa lluvia precisamente reverbece la naturaleza y la conciliación en equidad en manos de nosotros que hemos sido capacitados pues nos da la posibilidad de poder seguir ayudando a nuestra comunidad en todo lo que ellos requieren de parte nuestra